Saludos mi gente linda de TAC Deportes y bienvenidos a otra edición de Tacones en el Deporte Ladies Night. Y esta noche, como siempre, me acompaña nuestra venezolana radicada en Miami, Jenny, que ahí está con Daisy James también. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos sintonizan. Bien agradecido por el espacio de nuevo y bueno, a comenzar a hablar ya de baloncesto, porque hoy se reinicia en lo que es el calendario, la segunda mitad de la envía. Y esto está caliente y para que estemos, ¿verdad?, en sintonía y en compañía como nos gusta a nosotras, tenemos a María Katia Vidal desde Perú. ¿Cómo estás, Maca? Hola, chicas, ¿cómo están? Bastante calor por la ciudad de Lima, tan caliente como lo que acaba de ocurrir en el mundo del deporte, particularmente en la NBA. Hace instantes, Greg Popovich acaba de anunciar que, en efecto, adiós, señor Aldrich, ya no formarás más parte del equipo de los Spurs. Y por su parte, por el lado administrativo, veremos, pues, en qué equipo termine el señor Aldrich. Aldrich es de esos jugadores que todo el mundo se moriría por tener en su equipo. Jenny, ¿tú crees que se le dé a Eddie? ¿Tú crees que se vaya a Celtic o se va a Palais? Que él, cuéntame. No, yo no sé para dónde va, mía, porque aquí está la sorpresa ahorita. Y no, y ahora se ha tomado también a la ligera también esa actitud, no sé si es una actitud o es algo que ya se ha tomado de que los jugadores ahora, no, yo no quiero estar aquí, o sea, mire, es como si yo no quisiera estar, mira, Nicole, yo no quiero hablar más de eso. O sea, ahora se ha vuelto el efecto de James Harden. El efecto de James Harden, tal cual, eso parece que se contagió. Así que, mira, por ahí está el Bartender, que, salud. Salud. Salud, salud, esto, Maga, ¿qué pasó? ¿No te llegó el tuyo? Espérate, me quedé. Ah, bien. No, no. Ups. Ups. No, con ups no se resuelven las cosas aquí mismo. Lo que pasa es que yo creo que voy a estar tranquila, porque terminado Tacones, me corresponde saludar en la nueva normalidad a mi tía Dolly, que cumpleaños el día de hoy. Entonces, termino acá, bajo por mi vinito y me toca mi brindis virtual. Entonces, ahorita, tranquilita nomás. Si estoy en Tacones, no me hago responsabilidad. Mira eso. Bueno, gente, recuerden que Tacones en el Deporte Edición Ladies Night es presentado por 180 Fit, su ropa deportiva femenina que usted tiene que buscar, donde usted se siente segura, sexy, y además hasta lo puede usar para ir al supermercado o hacer cualquier diligencia que tenga que hacer. Así que búscalo en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y para órdenes por teléfono puede comunicarse al 787-697-1100. 180 Fit, ropa deportiva femenina que usted tiene que buscar, es cómoda, te siente sexy, te siente fuerte. Así que vayan para allá y denle amor a la página de 180 Fit y hagan sus órdenes, que es lo más importante. Bueno, chicas, este fin de semana fue el NBA All-Star y tenemos bastantes cositas para hablar de lo que ocurrió allí, pero yo sé que primero que nada ustedes me han tenido un bullying por el chat. Así que yo lo voy a dejar a ustedes de que se manifiesten y me cuenten cómo, qué les pareció esa cobertura del fin de semana. La cosa no es así, la cosa no es así, la cosa es así. Cuéntanos, Niki, cómo te fue en el All-Star, cuéntanos qué fue lo que pasó, cuéntanos tus impresiones, cómo fue, cómo fue la didáctica de los All-Star que ya es diferente y con cuántos corazones rompiste. Pues mira, el chiste de los corazones rotos. Antes de que nos cuente Nicole, Jen y yo tenemos una sorpresa para ti y el señor Manolo en breve la mostrará. Es todo lo que voy a decir. Bueno, chicas, ustedes saben que yo cada vez que entro me dan la oportunidad de hacerle una pregunta a un jugador de la NBA y ahora que estamos así por Zoom, pues yo intento ser personal. Pero yo siempre empiezo, hi, o hola, ¿cómo estás? Y pues sonrío. Y pues resulta que tomo, verdad, estas caritas tan bonitas como la del señor Luca Donchik y otras por ahí. Pero fue una experiencia... Díganos, por favor, ¿cómo hiciste para sacarle tremenda sonrisa a Luca? Que normalmente cuando le tocan las entrevistas en español, él suele ser bastante parco, bastante serio, hombre de pocas palabras. A veces le preguntas después de haber tenido una noche monstruosa cómo se siente y Luca te va a decir, bueno, tengo que seguir trabajando. En cambio, llegó el olsta, viene la señorita Gerena y le pregunta a Luca Donchich y Luca Donchich... Bueno, porque esto es, mira, sí. Hola, ¿cómo estás? Y sacas la sonrisa a pasear. Y ojito. Ok, hola, ¿cómo estás? Y pues así uno conecta con la gente, oye, estamos trabajando desde la distancia, ellos están en un cuarto frío, no están ni tan siquiera en una cancha, todas las entrevistas fueron desde sus cuartos. Así que no estamos allí donde lo podemos hacer más personal, donde podemos generar ese vínculo con la persona en la que tú estás entrevistando. Así que, mira, una sonrisita no está de más. Y la verdad es que fue una experiencia bien bonita. Le agradezco al equipo de Tarte Puerte por la oportunidad de ser la representante del medio. Fue súper bueno. Pudimos entrevistar a varios jugadores. Así que yo me siento muy feliz con ese trabajo. Porque pudimos tener a los jugadores de los jazz, pudimos tener a Chris Cole, Luca Donchi. Único medio de Puerto Rico. Importante. Único medio de Puerto Rico. Único. Fue una mujer. Seguimos dando de qué hablar con las mujeres en el poder. Así que, be proud of yourself. El año pasado fue Jenny, este año le tocó a Moniki. Maka, get ready. A Cleveland. Allá vamos. Allá vamos. Así que, es una experiencia bien bonita. Y más o menos cómo fue la dinámica. Cómo yo me imagino que. Ajá. Pues tú sabes, tú has estado allí presenciarte, por decirlo de una manera. Y tú sabes que si fuera presencia, pues tienes diferentes cubículos para hacer las entrevistas. En este caso, habían zooms por hora. O sea, tenías a las 11, tenías un jugador. A las 11 y 10, tenías otro. A las 11 y media, tenías otro. Así que era bastante retante estarse moviendo entre los zooms. Esperar que te dieran preguntas. Pero todos los jugadores estaban de excelente humor. Una anécdota que les tengo para contar, creo que no se los había mencionado. A Crispo le preguntaron qué le gustaría estudiar si fuera a regresar a la universidad. Y dijo que comunicaciones. Así que, de esas cosas que me pareció bastante interesante. Luca Donchi dijo que no había practicado nada para el concurso de habilidades. Se notó. Vale, que la redundancia se notó. No, y había que meter más puntos que el otro. ¡Guau! ¡Guau! Esas cosas pasan. No, Cuba y yo entré a la conferencia de prensa y yo, y este hombre, oh sí, pues, no sé, como que no quería estar allí. No, pero él es un poco frío también. Él es un poco frío también. Sí, él también es seco, pero, por ejemplo, ¿no? Niki nos comentó, y nosotros también lo publicamos, que como que Kawai no tenía esa intención de jugar y como que no era lo mismo. No quería estar allí. Porque cuando tú veías que fue sin pancha, era una lágrima andando. O sea, lo que reflejaba. Sí, pero también, Kawai siempre ha sido como, Kawai siempre ha sido una persona así como un áspergue, ¿sabes? No sabes si está contento, si está bravo. Por eso es que le hicieron tanto bullying con la risa de esa que hace dos años, porque en realidad no se ríe, él no muestra ningún tipo de emoción. Entonces, es normal que él sea así, tan frío. Mis favoritos, si las tengo que hacer bien honestas, fueron los jazz. Aparte de Domanta Saboni, que habló en español y es un espectáculo de la alcoola de español. ¿Por qué habló en español? Pero mis jazz, digo los jazz, perdóname, ellos estaban muy felices como equipo de que Mike Conley estuviera allí. Entonces, como que esa energía y esa felicidad era contagiosa. Yo le pregunté a Michelle, ¿cómo se sentía el equipo? Y le decía, es que se lo merece, que él tiene que estar aquí. Y luego estaba echando un montón de broma de que tenía 65 años y por eso le había costado tanto llegar al All-Star. Así que era un equipo que se veía bien feliz de estar allí y especialmente por Mike Conley. Así que fue mi equipo favorito de los jugadores, por eso. Niki, y él ya fue el único equipo con tres jugadores en el All-Star. Después de cuántos años no vemos un equipo con tres. Bueno, tuvo honestos, tuvo tres también. Claro. No, pero... Kevin Durán no estaba, exacto. Kevin Durán no estaba. Kevin Durán no cuenta. Sí, Kevin Durán no cuenta prácticamente, sí. Ahí no cuenta. Esa no te la doy ahí, Niki. Esa no. Ahí sí que no. Bueno, pero en papel estaba. Kevin Durán lo que hizo fue el ridículo desde el jueves cuando... Hizo el ridículo. Bueno, porque no, pero ya va, él se cuidó sus espaldas. Él se cuidó sus espaldas y eligió a sus compañeros de equipo. Es como que si me preguntan y tengo que elegir a Maka y a Niki de primero antes de elegir a Edi. Discúlpenme. No, no, no. Vamos a hacer un draft de tal deporte, un draft de tal deporte. Espérate, espérate, me estás dando nada. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Un Monday Night Raw con... ¿Cómo es el otro? ¿El de los jueves? No sé. Yo no sé mucho lucha libre, pero hay uno los lunes y otro los jueves. Por él el ronbo, por él el ronbo. Pero sí te voy a decir algo. Yo, a mí me importa lo que digan. Yo voy a seleccionar para ganar porque yo soy competidor. Claro. Sí, sí, claro, también. Definitivamente sí. ¿Sabes? Que él no escogió... Él no escogió Durán, no escogió a Curry para que no dijeran, ah, pero ya esto lo vimos. Él no escogió a Curry. Exacto. ¿Y para que no dejara a Kyrie para el lado? Sí, pues Kyrie Irving iba a este veraz, porque estoy solito. Y ya ahí no iba a querer jugar. Es como que el hombre se ve obligado... O sea, hay dos cosas acá, ¿no? Si va para la casa, cuarentena. Una cosa es, si Kevin Durán... ¿Cómo? Si Kevin Durán hubiese jugado, ¿habría hecho las mismas elecciones? Ya, ok. Kevin Durán no jugó porque estaba lesionado. Entonces, como que al hombre se le veía obligado a elegir a sus teammates. Me hizo acordar a cuando Janice dijo, ah, él es griego, por eso lo quiero. Y perdió la opción de tener un mejor jugador. Entonces es, ¿será que la presión le jugó en contra? ¿Será que le importó tres pepinos? Porque él no... Sí, también puede ser, ¿verdad que sí? Tienes razón. Pero mira si es tan mal Janice. Mira si es tan mal Janice que cogió a Benzimos y a Devin Booker en el mismo equipo. ¿Tú no sabes que esa gente tiene líos de falda? ¿Otos es loco? No, no, es en serio. Yo no sabía eso. ¿En serio? No, sí, claro. ¿Dónde está el sonido de la coma? Ay, espérate, ¿dónde está el sonido? Bendito César. Él cogió a Devin Booker y a Benzimos en el mismo equipo. El de las Cardassian, el de las Cardassian. Ah, bueno. Gracias a Dios. Llega hasta Jordan Clashon y Blake Griffin para escogerlo, los ponía también. Yo para que estén todos juntos. Lo que él quería hacer era la reunión de despido del farewell de Cardassian. De Jender, de Jender. Así estaba. Llega a los... La maldición se suponía que era Cardassian, ¿no? Pero como ahora tenemos esta generación con Kendall y con Kylie, que son las... Jender. Sí, no, pero son Cardassian. Están entrando en la misma bolsa. Continúan la maldición, no continúan la maldición, entran en el saco de Chloe y Kim. O sea, ¿cómo me ubico yo acá en el tiempo y en el espacio? Bueno, bueno. Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Tú tranquila. Pero Fiatabu, que él parece que no lo ha pegado tan duro. Mira, pero yo tengo que decir algo del juego de las estrellas. O sea, yo, me parece que la competencia de clavadas era como si yo estaba viendo un... Fui aquí a la esquina, al frente, al frente, ya tengo un colegio, en una high school, como que fue a la cancha y me parecieron tres muchachos que salieron a hacer las clavadas. ¿Y habrá sido más divertido? Yo no. No, no te pareces de nada, tampoco. No, me aburrí, me aburrí, volví. Es que fue aburrido, fue aburrido. O sea, yo estaba, yo estaba que le decía a Zaslavín y a Doroban Michel, vamos, métanse, por favor, delencalocito a esto, pues, vamos, trabajen. No sé, mira, pero es que no hicieron ni un esfuercito, ni un esfuercito para hacer algo diferente. Nada, nada. No sé también si quizás la parte del público, no tenía, no sé, la gente nos emocionó. Algo que estaba escuchando a nivel, algo que estaba escuchando a nivel analistas de distintas partes, o sea, no solo los americanos, sino también los latinos, es que, por un lado, es como que ya lo hemos visto todo. O sea, ya que clavada nueva vas a, como que, caer a la mesa o enseñarle a la gente. Eso fue lo que dijo, lo que ellos planteaban en el cafecito el otro día, dijo que ya lo hemos visto, no podemos ver más. El mismo Edi lo mencionó, ¿no? Y si eliminamos el Dan Context porque ya, o sea, como que ya cumplió su ciclo. Por aburrido. Esa es una opción. Estaba demasiado aburrido. No me gustó. Aburrido, ya no hay nada nuevo, ¿no? Y como el mismo Edi también decía, que justo coincidía con ese medio del nombre del analista, y si replanteamos o refrescamos ese Dan Context, porque, por ejemplo, ¿no? Algo que sí ha sido muy atractivo este año ha sido el concurso de triples. Que hemos estado así, mordiéndonos las uñas en la final entre Conley y Curry. Fue vistoso, fue entretenido, a la gente le gustó. O sea, uno podía como que sentir algunos pequeños gritos en ese estadio semivacío, pero lo sentías. Ese día yo estaba aquí con Edi, estábamos aquí en la barrita, y estábamos hablando justamente de esto, de qué tienen que hacer. Y yo dije, mira, de verdad, que ya se traigan a esta gente que son street ballers, y que los pongan en la competencia de onqueo. Y Edi me dijo algo que tiene mucha razón. Yo estoy a favor de que lo hagan, pero Edi me dijo algo que tiene mucha razón, y es que NBA va a proteger a sus jugadores. Y si ellos exponen a un jugador de afuera, se va a saber de que afuera también hay más talento que en la misma liga, con todos estos bacalaos que no ven ni un minuto de cancha, que viene siendo como en un momento dado fue esto, se me fue, Edwin Uviles, que estuvo con los Clippers, si mal no me equivoco, no vio nada, o con los Kings, no vio nada de minutos de acción. Entonces, hay más talento afuera, y quizás por eso es que, como Edi dijo, quizás yo creo que sí tiene un poquito de razón ahí, pero hay que hacer algo ahora mismo, de verdad. Yo también pienso que los jugadores estrellas, los que la gente quiere ver, porque en realidad, el concurso de tres también fue también súper emocionante, porque claro, estaba Curry. Si un concurso de triples y no te ocurre, es algo como que, pero bueno, espérate, si este es el mejor jugador, este es el mejor tirador que viene en la NBA, ¿entiendes? Es como diferente. Pero, y si anexas a esas súper estrellas a hacer algo, ¿entiendes? ¿Te lo he visto así o algo? Algo así, o esas súper estrellas que se las inventan, ellos son bastante, hacen películas de Hollywood, hacen bailecitos ahí en medio tiempo, ¿quién sabe qué se puede hacer? Era algo de reinventarse con ellos mismos. Sí, ese tiene que ser alguien que es atractivo, porque no lo está haciendo ahora. Sí, sí, sí. Lo que ha resultado bastante bien es este formato de tener como que todo en un mismo día. Vamos, por fin ya no tienes ese partido que, como Jenny decía, era para el olvido de los famosos, que creo que nadie lo veía, incluso tampoco era que vendían tantos tickets. El tema de ver a los rookies internacionales con los rookies de la NBA, tampoco ha sido tan trascendente. Entonces, digamos que hemos tenido un evento bastante vistoso en la competencia de triples, un evento que no ha estado ni muy, muy, ni tan, tan en el Skills Challenge, que sí lo puedes reforzar de repente con otro tipo de habilidades para hacerlo más atractivo. Estaba demasiado sencillo. Y deja, exacto, y deja el partido. Entonces, de repente, dejas dos actividades, más el juego, todo en un solo día, y tienes a la gente enganchada de principio a fin. Quizás por ahí podría ir la solución. Porque, por ejemplo, el juego de estrellas este año sí estuvo bastante atractivo, independientemente de que Jenny sea el evento. Mira, yo tampoco, yo estoy de acuerdo con Nicky y esa mano. El Team LeBron estuvo dominando desde siempre. Nunca, ellos pudieron ganar nada, nunca hicieron algo diferente. O sea, no estuvo, era algo como predecible. Y iban a llegar a los 170 puntos casi en el principio del último cuarto, ¿entiendes? O sea, yo me disfruté el juego del año pasado en el último parcial, porque estaba cerrado. Ahora mismo fue... No había chance. Gairi lanzó todos los triples que quiso un momentico y sin embargo, ¿entiendes? Pero lo que sí estuvo bien atractivo, por ejemplo, fueron los tiros de Curry, los tiros de Lillard. Ah, eso estuvo buenísimo. El cierre de Lillard es como que eso estuvo bueno. Y eso no veías antes, incluso con sus clases. Ese es el tipo de cosas que la gente quiere ver en un juego de estrellas. No quieres, quieres vistosidad, quieres jugadas a los globetrotters, quieres ver a tus estrellas. Entonces, reformular y replantear un poquito las cosas para mejorarlo de cara al próximo año. No, que sea más competitivo, yo pienso. Que sea más competitivo. Quizás el draft, maybe, no lo puede hacer un jugador. Maybe lo deberían hacer los coaches que están elegidos para hacerlo, para que balanceen. Porque LeBron James ha demostrado ser mejor GM que cualquiera. Cuatro años consecutivos siendo capitán, cuatro años ganando. Yo creo que los jugadores escogiendo mejor que no escojan dirigentes. Mejor que no tengan dirigentes. Porque entiendo que el dirigente... Que no tengan dirigentes, free for all. Yo prefiero que sea el mismo capitán, que sea el GM y que sea el dirigente. El dirigente real, el dirigente... Doug River, ¿qué hizo? Se quedó sentado, los miró a cada uno y dice, let's have fun. Y ya. ¿Me entiendes? Sí, es como algo representativo y ya está. Sí, exacto. Es como darle el mérito de que fuera el dirigente del ORSAR. Es que eso está ocupado con Westbrook. ¿Se acuerdan de cuando hablamos del Coach of the Month? Que no me acuerdo si fue en el mes de febrero o en el mes de... Fue Snyder. Justamente hablábamos de Tim Snyder y de Doug Rivers. Entonces es como que, ah, ok. Han sido consecuentes porque como son los técnicos que mejor les está yendo, ok. Les damos la oportunidad de que vayan al ORSAR. Pero no sé, quizás algún tipo de combinación para que los equipos sean más balanceados. Porque acuérdense que cuando era East versus West tampoco había balance porque los fuertes siempre han estado en el oeste. Está complicado. Pero entonces, chicas... Hacerlo un poquito más competitivo, pero que no pierda esa cuota de vistoso que sí hemos tenido este año. Sí, le hace falta más vistosidad. Fue más vistoso el año pasado. Este año fue medio flojito. Todo flojito. No fue la intensidad que uno esperaba. No se lo cogieron nada en serio. El año pasado, Kai Lauri sacó faltas en ataque y todo, inclusive, para ganar el último partido, los últimos puntos. Así que sí tuvimos más intensidad. Este año, cero intensidad. O sea, tú veías a Mitchell intentando defender a Rudy Gobert. ¿Qué es eso? O sea, están vacilando. Esto es muy gracioso que es el video de Giannis Antetopumpo diciéndole a Luka Donquich, ¡Ey, ey, you, Luka! Trae tu magia. Porque Luka estaba paseando. Bueno, chicas... Y de pronto voltea y mira el equipo y me dio demasiada risa porque parecía Giannis el GM que volteó, lo miró y les dijo, ya pues, defiendan. Sí, pues, que no van a defender. Pero alguien que no tuvo ni de defender, ni de jugar. Solamente se fueron a recortar y no pasó más nada. Fueron Ben Simos y Joel Embiid. Que, nada, la Liga debe invertir en cursos de barbería para todos los jugadores porque esto de que vayan a una barbería o cojan contacto con alguien que está teniendo COVID es un problema. Joel Embiid y Ben Simos fueron anunciados el mismo día de que no jugarían minutos antes de que comenzaran en las conferencias de prensa. Y Torre River afirmó que esto es un problema de cara a la segunda parte de la temporada que es la más importante. ¿Por qué no es que falten el juego de estrellas, mi gente? Es que, ¿qué va a suceder si esto es una constante de cara a la segunda mitad de la temporada y de cara a unos play-offs que sabemos que no van a perdonar? Si tú ahora mismo eres filaherfia, primeros equipos del Este y tienes un problema como el que están teniendo de que sus dos estrellas ahora mismo están por contact tracing y te toca enfrentarte a los nex, la tienes sucio, difícil. ¿Qué tú crees de esta situación, Jenny? No, eso me va a... No, no, el mismo barbero las dos personas. No entendí, o sea, no hay dinero como para que el barbero o el barbero... Yo lo que no entendí, ¿el barbero fue a donde ellos estaban y los recortó o ellos fueron a donde estaba el barbero? O sea, yo no entendí esto, me dio vergüenza. Y tanto... Yo también lo pensé así como que, bueno, sí, estamos viviendo otros tiempos diferentes, ahora estas cosas son... Fíjate que Raptor anunció también que tiene una serie de jugadores que no los van a sacar porque están en esta misma situación del COVID, pero yo pienso que si viene el juego de estrellas, ¿verdad? Como día, tú te vas a ir a recortar. O sea, no sé, querías ir más... como un look nuevo para el juego de estrellas. No sé, la verdad, me pareció como una irresponsabilidad por parte de los jugadores, pero bueno, pasó y ya no se puede jugar, pasó y hay que evitar, tratar de evitar ese tipo de situación. ¿Cómo crees que esto pueda afectar a Filadelfia de cara a la segunda mitad de temporada? Lo importante es que... No, no, sigue, continúa más. Sí, perdonen, estoy con un poco de lagueo, entonces las voy escuchando por partes y cucharadas. Les decía que posiblemente mañana si los dos continúan dando negativo, por lo menos uno de ellos regrese. Y también le daba la razón a Niki en que en el último juego de Filadelfia previo al break, Doug Rivers ya mostraba la preocupación de qué iba a hacer con el calendario que le quedaba para mantener a sus equipos saludables. Y esto también te lleva a la pregunta que posiblemente a Niki la debes haber estado escuchando bastante fuerte es qué posibilidad hay de que los jugadores puedan ser vacunados y recibir sus dos dosis para eventualmente eliminar el tema del contact tracing. Ejemplo, si Ben Simmons recibe sus dos dosis de vacuna y vuelve a ocurrir este asunto del barbero, ya no tendría que entrar dentro de estos protocolos de salud y saludabilidad de la liga porque digamos que ya está inmunizado. entonces aquí hay que jugar con el tema de la responsabilidad personal que es el mismo que tenemos nosotras en nuestros países y también con el tema de qué tan factible es que la NBA puede iniciar una campaña de vacunación para sus jugadores. Por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional está mandando cartas a los comités olímpicos de cada país para que todos los deportistas que los representan lleguen vacunados. Entonces, acá también pues hay que hay que evaluar. Y un poquito ampliando lo que decía Jenny, son cinco los jugadores de Raptors que también se van a perder el reinicio y ellos son justamente los mismos que ya estaban en este protocolo de salud y saludabilidad. Bamblid, Siakam, Oye Anunobi y Niki Gerena, tu favorito. ¿Qué? Malaki, Malachi, el señor Flynn. Malaika, Malaika. Sí, Malaki, Manatilla, no sé, ya son como todos. Bueno, el tema del COVID va a ser algo recurrente durante toda la temporada, pero sí es importante que los equipos que están arriba cuiden a sus jugadores como sus tesoros más grandes porque la realidad del caso es que si en la segunda mitad de la temporada flaquean, se pueden ir muy feas las aspiraciones. Hay equipos como Atlanta que tienen un calendario pero espantoso, o sea, son como que 11 juegos en dos semanas, poco menos de dos semanas, entonces, hay equipos que se han visto muy afectados con el tema del contact tracing y las cancelaciones durante la primera parte que si les vuelve a ocurrir en la segunda parte, ¿dónde vas a meter un juego extra? ¿En qué momento ese juego se va a poder recuperar? ¿Va a poder descansar? O sea, simplemente en esta segunda parte ya no hay margen de error, es o juegas y ganas y te comprometes o chau pescado, te pierdes los partidos y a la de Dios. Así mismo es. Y hablando de los equipos y de cómo los equipos con Tender tienen que cuidarse, salió el Power Ranking y los Nets de Brooklyn están primeros y ahora estarán uniendo sus filas al señor Blake Griffin que viene de la peor temporada de su carrera, recordemos esto, no estaba teniendo los mejores números, viene de dos años inactivos, pero en Brooklyn promete, ¿verdad?, que venir a un rol desde la banca, los equipos tienen que centrarse en KD, James Harden y Kyrie Irving y probablemente esto sea beneficioso para ellos. Ya mañana no lo veremos en acción, ya se anunció que no estará jugando contra los Certis, pero quiero saber qué ustedes piensan de esta unión de Blake Griffin al equipo y qué les parece la manera en la que se está confeccionando este equipo que tú no quieres estar allí, echa para acá, tú no quieres estar allí, echa para acá. No hay como que un plan trazado, no hay una construcción, es una casita de huérfanos que está recogiendo a todo el mundo. Jenny, cuéntame tus impresiones de este equipo. No, y no nada más una cajita de huérfanos que está construyendo, sino que es una falta de planificación total, que clase de gerencia puede comandar un equipo con tantas estrellas, si lo vamos a ver con tantas estrellas, que Blake Griffin quizás no tenga su mejor temporada, o no haya tenido su mejor temporada, pero es un jugador élite, es un jugador que en cualquier otro equipo serviría como un líder, o como una capacidad ofensiva importante. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Yo por lo menos cuando estábamos hablando en el chat de baloncesto que él decía que Oscar preguntaba, pero ¿esto funcionará o no funcionará? Yo le digo, pónle contexto en un 5 abridor, ponte a Blake Griffin en un 5 abridor y analiza si es verdad que él encaja aquí o simplemente lo están poniendo ahí como para, necesitamos a alguien que agarre los rebotes o necesitamos a alguien que extorbe, como yo le digo a los jugadores que es un pesado. Alguien que estorbe en la pintura, ¿sabes? Imagínate el contexto porque ofensivamente no lo necesitan. Es defensa lo que necesitan. Es defensa lo que necesitan, él no es tampoco tan buen defensor, pero ese es el contexto que hay que plantearse. ¿De verdad este equipo o esta gerencia de los Nets se plantea una estructura que se sientan a ver qué le falta y qué no le falta o nada más, ¿cuál es el que está en el mercado? El más caro, por favor. El que tenga más dinero y el más popular. Ese es el que me voy a traer. Entonces, eso es lo que hay que plantearse que a diferencia de Utah que acaba de decir que Ersan y la Soa va ahora a estar con ellos, tú te pones a ver tantos jugadores que están libres o tantos jugadores que están en el mercado, tú te pones a ver él no es el más atractivo, pero esto es una gerencia que se sienta a planificar qué es lo que me hace falta, qué es lo que me hace falta, que voy a defender el tiro de a tres o voy a defender el tiro de dos, con cuáles equipos ha perdido Jazz y con cuáles deficiencias me estoy encontrando. Entonces, eso es lo que no está haciendo Nets a diferencia de lo que sí está haciendo Utah. Sí, Utah está siendo exquisito en sugerencia, pero Maka, quiero saber qué piensas de la casita de huérfanos de los Nets. Por un lado estoy de acuerdo con Jenny, pero por otro lado, por ejemplo, ya anunciaron que Blake Griffin no va a ser un starter, o sea, su rol es llegar desde la banca y aportar desde la banca e intentar liderar esa segunda unidad. Pero va a cerrar partidos, o sea, va a estar en ese quinto que cierra. No necesariamente. No necesariamente. De cuatro, de André de cinco. Y tampoco no sabemos si va a ser un cinco, o sea, no estamos seguras de cuál exactamente puede ser su función porque supongamos que lo ponen en un momento en el que tienes a Harden, tienes a Irving y tienes a KD en el campo. Los equipos se van a ir a marcarlos a ellos tres y van a dejar libre a quién? A Blake Griffin. Entonces, tu opción de tiro será él. Será él por los minutos que lo necesites en el tiempo que lo necesites o lo harás jugar eventualmente si alguna de las otras tres estrellas se te cae. Entonces, acá es como que por un lado puede que funcione, por el otro lado puede que sea un desastre. Ahora, hay un tema que es el factor emocional el hecho de que, por ejemplo, nunca se sintió cómodo en Detroit, los números avalan que tampoco se sintió cómodo, encima se lesionó. O sea, para él ha sido muy duro superar el hecho de salir de los Clippers y ahora que de buenas a primeras esté un contrato mínimo porque no va a ganar la millonada que estaba ganando. O sea, está en el contrato más pequeño, en el contrato más tela, como decimos acá en Perú, tela es una cosa así muy pequeñita. Entonces, está con un contrato chiquito. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con uno de sus grandes amigos. Entonces, eso también es como que te hace sentir especial, te puede ayudar a crear química, a conocer a los demás. Entonces, por ejemplo, situaciones importantes las que veremos en abril y en mayo. Este 15 de marzo tenemos un juego clave contra los Knicks. ¿Por qué mencioné el mes de abril? Porque los Lakers y los Nets se van a enfrentar. También en abril, así el capítulo 14, se verán contra los Sixers. Entonces, aquí podremos ver cuál va a ser su lugar en esta rotación. Sí es cierto que los Nets no defienden. Pero, también es cierto que el señor Griffin no llegó ni para ser estrella, ni para ser titular, ni le están pagando la millonada del siglo. Simplemente está llegando para reforzar un equipo que ha tenido bajos por temas de salud y nada más. su rol para mí va a ser limitado, no es que lleguemos con guau. Yo llegué a pensar que habían puesto al hermano de Blake Griffin a jugar por lo malo que estaba jugando. El gemelo del... Él estaba jugando malísimo en Detroit. O sea, para mí Parker va a venir a cerrar el Quake el partido jugando a la 4, Diandre la 5, Katie la 3, Harden la 1 y Irvin la 2. de acuerdo. Eso siento que es lo que va a terminar cuando se cierra un partido. Para mí va a ser un híbrido porque tener a Diandre... Exacto. Por eso, eso es lo que cuando uno analiza estos tipos de equipos, parece que uno cuando analiza este tipo de equipos no lo escucha por nombre, sino que de verdad Blake Griffin es lo que necesita el equipo de Nets con la deficiencia que podría tener o por ejemplo, Johan, ellos por supuesto con esta adquisición ellos van por un anillo. Esto no es un equipo que bueno, vamos a traernos a Irasova porque es que no tenemos un tirador y no se falta experiencia. No, ellos van por un anillo pero en realidad es lo que es la deficiencia que tiene Nets la va a cubrir Blake Griffin y eso es lo que hay que preguntarse. Y la respuesta es que no. No, no la va a cubrir porque queda claro que lo que están haciendo es priorizar 100% su ofensiva. O sea, queda claro... ¿Cómo vas a priorizar tu ofensiva teniendo 3 bestias que promedian 30 puntos por partido? Ay, la ofensiva no tienes que ni siquiera es buscarla. Aquí la pregunta es si ganará por primera vez un equipo que sea top 5 en ofensiva pero número 26 en defensa porque podría ser que sea la primera vez en la historia de la NBA que gane un equipo que no tenga defensa. Que sus juegos se hacen que ellos meten más puntos que el otro equipo estilo Luka Doncic y sus declaraciones para el All-Star que tiene sentido en un All-Star pero no tiene sentido en una final de la NBA y el Mejor Baloncesto de Puebla. ¿Niki está citando al gran prócer de Luka Doncic? ¿Cómo, cómo? ¿Que Niki está citando a ese prócer de la gran madre de Luka Doncic? ¿Recuerda que cuando vayan a entrevistar lo que ella menciona tiene sentido? Fíjate que para... Lo que pasa es que hay que hacer varios análisis. Cuando tú entras en las apuestas en las apuestas también se juega y también se gana y se pierde y también se ven muchas cosas que no sabemos lo que estamos ahí viendo el básquet todo el día, ¿no? Pero en las apuestas el equipo que más anota puntos más anota puntos quiere decir que todas las noches pasan los 120 puntos es el equipo de los Americans no es el equipo de los Miss. Entonces ahí está el problema ofensivo que tú dijeras si ellos se van a anotar ellos se van por los números y van a anotar 130 puntos todas las noches. No, eso no va a existir en el equipo de Niki. Entonces ahí es cuando tú ves este equipo de verdad va a ser el campeón de la conferencia de la Niki pero yo no sé. Ojalá... Yo creo que con Filadelfia la tienen bien difícil. Porque nada más se habla del equipo de Niki casi que semanalmente ojalá tengamos aquí nos dejen ponchadas a todas y nos callen la boca y sean los campeones de este año. No sé si se valió la pena todas esas adquisiciones que hicieron porque ahí estaba también de André Drumo también lo estaban anunciando que iban atrás y yo decía bueno yo no sé qué están haciendo esta gente dónde van a meter tanta gente aquí. No, no creo dudo que se refuercen más pero ¿sabes de quién nos hemos olvidado que está ahí al ladito de Nash el señor D'Antoni el rey del small ball el señor D'Antoni ¿qué cosa hacía con los Houston Rockets? Atacar, atacar No ganaron No ganaron No ganaron porque no se dio cura notar eso es lo que le gusta Pero fue buen psicólogo oíste fue buen psicólogo en Houston fue buen psicólogo Ah bueno, pues claro pero yo no necesito un buen psicólogo yo le tengo que ganar partidos No, exacto hay que ver si los psicólogos también ganan partidos o ganan o ganan Ganan partidos importantes importantes, claro el playoff para pasar el campeonato Bueno chicas pero aquí hay un gran contraste y lo dijo Jenny y quiero una declaración verdad pequeña de Maca sobre esto la diferencia contra Utah que es el mejor equipo de la NBA y cómo está construido vemos que Utah llevan años con este mismo estilo de juego defensa siempre han sido un equipo consistente en defensa y buscar mover el balón para que tiren el triple inclusive muchos jugadores que han salido de su rotación en los últimos años han salido precisamente porque no son consistentes encestando o el triple o ese tiro de mid range que es el que están buscando cuando ponen a gober en el medio así que vemos una planificación en este equipo versus lo que no no vemos con los Nets así que la pregunta es lo que quieran que que ustedes prefieren chicas es un 27.9 en el récord de Utah es un 27.9 en el récord de Utah y claro aquí hay quienes dicen no ha habido nada extraño en el éxito de Utah en la primera mitad y por qué es que dicen que no ha habido nada extraño en el éxito de Utah porque es un equipo que ha venido construyéndose no como de ahorita ya tenemos cuántos años y esa construcción está dando los frutos ahora la pregunta es ¿qué prefieres? ¿qué creen que va a suceder? ¿un equipo como Utah conseguirá llegar a la final de la NBA o será un equipo como los Nets? ¿qué equipo? ustedes le ven más posibilidades de llegar a una final de la NBA teniendo en cuenta la forma de su construcción Maka habrá que ver y yo quiero esperar al juego de abril contra los Lakers y al juego de mayo contra los Nets son muchos son muchos quiero ver quiero ver estos dos porque son los juegos claves en donde podrían enfrentarse a su posible rival en playoff sea en primera o en segunda ronda entonces sería muy interesante ver el planteo estoy contigo ahí ¿sabes por qué? ahora mismo Kevin Durant no va a jugar mañana ni Blake Griffin no está 100% saludable es una fecha real pero hoy ¿hoy qué harías con lo que has visto de ellos? y de aquí ¿sabes por qué es importante? porque por ejemplo de aquí a abril tú ya puedes tener un equipo de Lakers 100% saludable versus un equipo de Utah 100% saludable eso va a ser súper atractivo para ver ahí vas a poder decir cuáles son las falencias de cada uno de los equipos y qué vienen haciendo y qué vienen haciendo bien entonces ese puede ser tu gran medidor igual el partido contra contra los Nets o sea ya los vimos un poco en burbuja pero ahora frente a estas situaciones y con Nikola Jokic como viene ¿te imaginas? aquí sí tú ya puedes decir ah bueno vamos a ver cómo anda Gober vamos a ver cómo anda Michelle vamos a ver cómo le va y a Soba siendo parte de este equipo ¿no? entonces es como que todas las interrogantes que podamos tener se pueden resolver de aquí hacia mediados de abril y primera semana de mayo bueno apúntate eso en el calendario porque ya íbamos bastante cerca de los playoffs ¿qué? no sé yo lo dudaría mucho yo primero yo evaluaría con qué equipos ha perdido Jazz yo no lo tengo acá no lo hice no hice la estadística pero yo quiero saber con cuál equipo ha perdido Jazz y por qué ha perdido con esos equipos y ahí yo te voy a decir si no vamos a hablar de Lakers porque es el que está de puntero o Sixers porque si pierdes con un equipo como Pelicans entonces hay un problema hay otro problema que no es el de la defensa cuatro de sus últimos siete a ver perdió contra los Pelicans perdió contra los Sixers perdió contra los Sixers en tiempo extra perdió contra Denver Denver faltan un par de partidos más a ver a ver ajá aquí está Utah cayó frente a Clippers el 19 de febrero 116 a 112 cerrado luego exacto luego Utah cayó contra el Heat 124 a 116 están viendo los equipos con qué está perdiendo están dándose cuenta qué equipos están perdiendo no con los fuertes pero ya cayó contra un fuerte ya cayó victorias en racha o sea que venían un buen ánimo que eso también ayuda mucho el único equipo ahí que yo te digo que el mega asterisco de cómo pierdes contra ellos es Pelicans ojo que también han perdido contra los Clippers y no me van a venir a decir que los Clippers son el sí pero Clippers creo que no estaba completo para ese entonces no estaba creo que jugando Kauai no tuvieron un back to back en el primero no jugó Kauai ahí ganaron y en el segundo con Kauai ahí perdieron y fue un juego cerrado igual pero igual siguen siendo el mejor equipo de la liga sí ahorita mismo sí de acuerdo con que van a llegar a los play-offs pero sí me quiero esperar a estas fechas claves que les digo de 15 de abril y primera semana de mayo para ir a tener como que el mapita completo y algo interesante que dijo Mitchell en conferencia de prensa post juego de estrellas del domingo fue ellos no quieran ser los campeones de la temporada regular no sirve de nada ser el mejor equipo de la liga llegar a Río y no ganar el campeonato o por lo menos no estar en una final de conferencia o en la final de la NBA así que yo creo que es un equipo que está bastante centrado en lo que está buscando y después de lo que le ha hecho Shaquille a Donovan y después de lo que LeBron habló que él no escogería un equipo de jazz sabes hay como un pique ahí de hay piquecito hay piquecito es motivación yo te voy a demostrar que nosotros si vamos a dar hay motivación claro yo debo darle por primera vez en mi vida la razón de LeBron James porque si fue una broma y si es cierto si tú eres un fan del tuque vas a escoger a Utah como tu equipo principal o vas a escoger a unos Lakers a un pero es que no era un tuque cogieron o sea como tú me dices necesito necesito size como tú dices necesito size tienes a LeBron en su broma citó el tuque si escuchan completo el extracto en inglés es que lo escuché completo así como que ya pues no me vengan a decir que Utah es un equipo atractivo y es más cuando Stockton y Malone jugaban en Utah tampoco eran un equipo atractivo y tenían el señor básquetbol y le armaban la serie a los Bulls es que no se trata de vamos a contratarte para el Utah y para que les damos por favor el plan de marketing Niki yo tengo una pregunta es que no se trata de eso mala mía pero Niki tu equipo favorito ¿cuál es? mi equipo favorito bueno yo he tenido muchos amores pero ahora mismo estoy con los Jazz ¿ese siempre ha sido tu equipo? no yo pasé de San Antonio aburrido a Jazz y de Jazz después de los playoffs que a mí me gustan los equipos de sistema no me gusta el equipo con 20 estrellas o sea en los playoffs el año pasado me enamoré de los hits porque están jugando un sistema precioso con razón dependiendo tanto a los Jazz no nada más con el testigo ya sabemos por qué yo siempre es como pero es que no se trata de eso se trata de que son los dos mejores jugadores es que son los dos son el mejor equipo del NBA yo puedo entender que no coja a Rudy Gobert rápido porque no es un jugador atractivo pero Mitchell que se pone a Don Kiel como un loco que es un jugador sexy por decirlo de una manera ¿cómo no lo vas a coger? la final del 2015 Miami visitó a San Antonio Charles Barkley dijo que San Antonio además de que juegan aburrido es una ciudad aburrida y le cayeron chinches por decir eso pero es la realidad LeBron lo dijo y es la realidad es un equipo aburrido sí es la realidad pero eso motiva a tu pero eso motiva al equipo a ganar esa es la pregunta le pusieron un chip on their shoulders ahora quieren ganar para demostrar que son los mejores y le van a ganar a los fakers de Jenny Torren que dicho y eso y eso va a depender mucho de cómo esté la salud de Anthony Davis porque si Anthony Davis está patinando Marga Sol no está haciendo el trabajo está así eso está bien difícil sin Anthony Davis si llegamos a una final de conferencia Lakers Utah y Anthony Davis no está saludable está difícil para los Lakers y también Danny Schroeder también cumple un papel importante si ustedes se ponen a ver no es cuestión es cuestión de verlo es cuestión de que Lakers la contratación que ha hecho Lakers para este año son puros jugadores inteligentes es decir si ya yo no tengo a Rondo que es un jugador que me hace el trabajo del manejo del balón y me lanza los triples y ya no puedo contar con él me busco un jugador similar pero que tenga que tenga 20 años menos que pueda correr más ¿entiendes? esa es la función de un equipo inteligente eso es lo que pasa con el equipo de Lakers con el equipo yo no ya yo no voy a comparar más a los Nets con ningún equipo los Nets no se preocuparon con nadie no, no se preocuparon con nadie pero más o menos ese es el rango ese es el rango de los equipos inteligentes que tiene jugadores inteligentes como Chris Paul claro un jugador inteligente y eso es lo que puede pasar pues Lakers puede tener muchos jugadores inteligentes pero si no los tiene sanos ¿cómo puede competir? ¿cómo puede llegar a una final? exacto ojo Maca podrían regresar en los próximos días y eso sí estaría bastante interesante ¿con quién? están disponibles o camino a la libre ahí, ahí, ahí ¿con quién? ¿a quién tú pones ahí? ¿a quién tú pones? ¿cuál es tu apuesta? ¿quién llega a regresar los Lakers? ¿quién? a Warriors Maca va por Warriors y ocurre hasta la muerte y Warriors salió una noticia de que el GM va seriamente no quiere picks quiere competir en la última entrevista que yo le hice a Kerr él dijo que ellos no querían irse por el play-in si estaba en sus manos clasificar dentro de los seis primeros lo iban a hacer porque acuérdense que ahora el 7 el 8 el 9 y el 10 se van a ir se tienen que matar ellos no iban o sea al menos Kerr no iba a escatimar esfuerzos en tratar de armar a sus mejores equipos para que los Warriors puedan subir y de hecho en uno de los Power Rankings el mismo Power Rankings de la NBA le decía ¿qué equipo debes ver en el oeste? atención a los Warriors porque o se van con todo para arriba o se estrellan y vamos a ver si se le da el señor Manolo y se va a KP para allá vamos a ver estamos orando tengo varias velas aquí encendidas para eso bueno chicas gracias por otro miércoles divino de compartir de mucho baloncesto hoy regresó la NBA así que hay que estar pendiente de todo lo que va a estar sucediendo si por fin para la semana que viene ya jugó Blake Griffin hablaremos un poquito de él a ver cómo va la cosa pero tienen que quedarse pegados a nosotros aquí tacones en el deporte ladies night que ya ustedes saben traemos la información al día y analizando el deporte porque aquí hicimos las chicas llegamos pisando fuerte y ustedes saben que dicen con alguien que te mire como como nunca me mire ustedes saben felicita